Por medio de la resolución número 20-24-01-56-96 del 7 de junio de este 2024, la Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo interpuesto por María Eugenia Elizondo y vive en Angulo en contra de la Municipalidad de Pérez Celedón. La parte recurrente plantea una serie de legatos en los que manifiesta su disconformidad con la decisión de la Municipalidad de Pérez Celedón de realizar un plan de ordenamiento territorial en este cantón, para lo cual mediante licitación se seleccionó a la empresa CITCO del Instituto Tecnológico de Costa Rica cuestionando una serie de aspectos de la convocatoria de la audiencia pública. Mencionan en el documento del cual tiene copia TV Sur Pérez Celedón. De acuerdo con el documento, las recurrentes cuestionan el proceso que se ha realizado hasta el momento y que lo elaborado por CITCO atenta contra las comunidades rurales del cantón en sus 12 distritos. Precisaron que la empresa obvió consultar a diferentes cultos religiosos y que la misma Cámara de Ganaderos Unidos del Sur fue excluida de consultarse. Asimismo, que una buena cantidad de talleres en las comunidades rurales y urbanas se realizaron a las 9 o 10 de la mañana, con escasa asistencia. Y se suma también la realización de la audiencia pública, donde mencionan que el lugar seleccionado para su efecto no tenía capacidad para la cantidad de personas previstas para asistir. A esto le sumamos la falta de acceso para escuchar las sesiones de la Comisión de Plan Regulador y del mismo Consejo Municipal, que luego se da tras un recurso de amparo ganado por el entonces regidor José Luis Orozco. Y alegaron que los documentos en el sitio web de la municipalidad fueron compartidos en un formato digital no accesible para toda la población y que no se tomó en cuenta el territorio indígena de Chinakichá. Sobre esas disconformidades planteadas, la Sala Constitucional indica que la empresa Citco fue contratada mediante licitación y que el plan que se ha realizado es una propuesta, no es definitiva, por lo que se pueden efectuar cambios acordes con las circunstancias que lo ameriten, ya que no ha sido aprobado por el Consejo Municipal. Sobre las invitaciones a los talleres, se precisa que estuvieron dirigidas a la población en general sin discriminación ni distinción. Se realizan de forma abierta con la intención de no limitar la participación de ningún grupo o sector de la población y que toda la información referente al proyecto se encuentra accesible de forma física en la oficina del Consejo Municipal, como digital en la página oficial de la municipalidad y en la empresa adjudicada. Sobre el territorio indígena de Chinakichá, la Sala dio a conocer que el 19 de diciembre de 2023 en la sesión ordinaria del 23 de julio del 2023. En el acuerdo 13 con nueve votos se aprobó informar al territorio, aun cuando no está incluido en el plan de ordenamiento y fue notificado a la Asociación de Desarrollo de Chinakichá. Sobre la audiencia pública, la Sala menciona que el 7 de marzo de 2024, en la Gaceta número 44, se publicó la convocatoria de la audiencia pública y sobre la elección del lugar para llevarla a cabo. Menciona que en el país no hay ningún lugar para albergar la cantidad de personas, por ejemplo, que viven en un cantón como Pérez Celedón. Tampoco es atendible el argumento en cuanto las recurrentes manifiestan que no se le consultó o convocó directamente a la Iglesia Católica ni a las iglesias protestantes, así como a la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, y que la zonificación del plan de ordenamiento territorial no fue consultada y compartida con la población indígena del Cantón, el territorio indígena de Chinakichá. Primero, por cuanto no existe disposición normativa que establezca la necesidad de hacer la consulta o convocatoria directamente a organizaciones comerciales ni grupos religiosos. Adicionalmente, de los autos se desprende que al territorio indígena antes mencionado sí se le puso en conocimiento de los planes municipales, aun cuando no es parte del área a planificar, se menciona en esta resolución. Al respecto sobre este recurso de amparo interpuesto por una de ellas, María Eugenia Elizondo, TV Sur Pérez Celedón la contactó para conocer su posición al respecto y nos indicó vía mensaje de WhatsApp que el documento es muy claro y el movimiento de acción social de Pérez Celedón da por recibida esta resolución. Gracias por ver el video.